La hora del regreso y el reencuentro con la familia es el principal aliciente para los médicos cubanos que regresan victoriosos de Brasil. Todo el tiempo estuvimos en contacto y era mucha la ansiedad que teníamos por estar con nuestra familia y aquí abrazarlos y estoy muy feliz. Sin embargo, entre las sorpresas por la llegada de un nuevo miembro, muchos aseguran sentir pesar por esa otra familia que han dejado atrás. Fue un poco difícil dejar a esas personas porque nos sentían más que un médico, como expliqué anteriormente, como si fuéramos familia. Se apoyaban en nosotros, incluso en las consultas. Tuve muchas experiencias que puedo contar, relatar ahora, que al ellos enterarse de que nosotros estábamos dejando el país, concluyendo la misión, iban a la consulta, lloraban, nos pedíamos que nos quedáramos ahí, teníamos que explicarles las circunstancias, por qué no podía ser. Ellos querían buscar alternativas. Muchos decían que no sabían cuándo volverían a ver un médico nuevamente. Desde el inicio de las misiones internacionalistas, el sistema de salud de la Mayor de las Antillas ha sido promotor de una atención médica universal e inclusiva basada en la solidaridad y el humanismo. Esa que nuestros calenos seguirán ofertando sin mayores pretensiones que compartir la vida a esa gran familia que son los pueblos del mundo. Yohe Hernández González, LTV Noticias.